Hola amigos, ¿cómo están? Pues nosotros aquí celebrando ¿Qué? ¿Qué es? Saben. El 14 de febrero. Mire, yo también tengo mi blusa el 14 de febrero. A mí no me compro. No, por eso le hice un corazón para que se lo pegara aquí. Ahí estoy viendo mis globos, amigos. Bueno, pues sí, este, lo estamos festejando, bueno, de hecho ayer nos juntamos con unos amigos y cenamos y festejamos con ellos como 34 años de amigos, ¿no? Sí. Casi más de 34 años celebramos de amigos y pues, este, ahora pues lo estamos celebrando nosotros dos solitos. Y pues, nos habían pedido que habláramos sobre cómo nos conocimos. ¿Recuerdan que dijimos que hicieran preguntas y nos dijeron que mejor contáramos nuestra historia de Amerge? Yo creo que no. ¿Por qué? Nos va a censurar que tú. Bueno, pues, ahí les va. Pero, les vamos a pedir que pongan un like si les gustó esta historia rara de amor. ¿Fue raro, ¿verdad? No. ¿Raro yo? Esta historia de amor, si les gustó, ponen un like, se suscriben y activan la campanita para que cuando salgan videos de nosotros, pues, YouTube les avise que estamos pasando un video de nosotros. Bueno, pues, bueno, voy a mandar primero un saludo a todos mis amigos de YouTube. Les voy a decir que se la pasan muy bien, que gracias por su amistad, gracias por seguir este pequeño canal y que se la pasan muy bien con sus seres queridos, sus esposos, novios y todo lo demás. Y amigos. Y amigos y amigobios. Y amigos con derechos. Acá ven. Bueno, entonces, amigos, nuestra historia empezó hace, pues, 34 años. Bueno, como en el 86, ¿no? No, más o menos, 85, 86, más o menos. Pero, antes de ser novios, pues, éramos amigos. Éramos amigos por cuatro años, ¿verdad? Y nos conocimos en la iglesia. Así es. Ahí nos conocimos. Y yo cantaba en el coro de la iglesia y él, ¿tú qué hacías? Me gustaba en el audio. Y él les daba volumen a los micrófonos, a los, a la guitarra y a todo lo que necesitara este volumen. Ahí yo estaba. Así es que la primera que se oía. La que más me oía era yo, dice. Porque él me subía, pero no es cierto. No era porque me subía, porque yo siempre he cantado bien reciote. Me va a subir el piecito aquí. Au. Y, pues, ahí nos conocimos en la iglesia. Bueno, nos conocimos antes de que yo cantara. Pero tú sí ya estabas en el audio, ¿no? Antes de que yo cantara. Sí. En el grupo de jóvenes íbamos a los jóvenes y, pues, ahí andábamos. Risa y risa y esto y lo otro. Y hay que tocar, ¿verdad? Siempre andábamos juntos. Y más los fines de semana nos íbamos a loquear por ahí. Al obispado nos íbamos a la macro. Después de la iglesia, ¿no? Después de la iglesia andábamos y juntábamos dinero y nos íbamos todos a cenar. Todos los que vinieron ayer, nos íbamos. Pero faltaron más. Y otros más, y otros más. Faltaron más. Pero los más seguros eran ellos. Y, este, pues, total que así nos conocimos, ¿verdad? Su mamá iba a la misma iglesia y mi mamá también iba a la misma iglesia. Ajá. Y sus hermanas, así. Entonces, luego más adelante, pues, empezamos a trabajar juntos. Entonces, ya nos veíamos todo el día, todo, todo el día, todo el día andábamos juntos. Y luego nos íbamos cada quien a su casa como eso a las cinco. Y nos bañábamos y todo. Y otra vez nos veíamos en la noche en la iglesia. Era martes y jueves y sábado de ensayo. Algo así. Sábado de ensayo de la alabanza. Y luego el domingo en la mañana y domingo en la tarde. Y todavía en la noche nos íbamos a cenar, a comer hamburguesas o así. Y así, amigos. ¿Y tostadas de al lado? Éramos muy jóvenes y, pues, no teníamos mucho dinero. Y entre culto y culto nos alimentábamos solamente de tostadas con chile. De un señor que vendía fuera de la iglesia. Y así, que nos alimentábamos de puras tostadas de amores de Dios. Y, pues, así nos conocimos. Entonces, ya luego de estar trabajando todos los días juntos. Y así, pues, ya él y yo, pues, así como que nos gusta. Pero no se crea, ella se hizo del rogar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ya sabes, tú dile. Vamos a sacar los dedos al mismo tiempo. ¿De cuánto tiempo? Una, dos, tres. Cuatro años. Cuatro añotes. Tras de ella. Pretendía. Y se hacía del rogar y me decía, no, no, yo no quiero ser tu novia. Pero bien que me besaba. Me agarraba de su lado y me besaba. Él me besaba. Él me andaba besando por las calles, sí. Pues, ¿por qué? Y luego yo le decía, no, porque yo no quiero dejar de ir a la iglesia. No quiero así. Pero yo no entendía por qué decía eso. Pues, si no iba a dejar de ir a la iglesia. Nada más eran unos besitos. No pasaba nada. Lo que pasa es de que en la iglesia eran muy estrictos. La pastora era muy estricta y no quería. Así que teniéramos novios. No nos dejaba tener ni siquiera novio de otra iglesia misma cristiana. Ni tampoco de ahí. Pero cuando ya todos crecimos y todo. Pues, dijo que nos teníamos que casar con mismos de ahí. Que creyeran lo mismo que nosotros. Y tuviéramos el mismo pensamiento. Y pues, sí, fíjense que sí nos casamos todos contra todo. ¿Eh? ¿Todos contra todo? No, no, no. ¿Quién con su pareja? Y, pues, uno fue obediente de joven. Y, pues, sí, miren, aquí estuvimos ayer las parejas mismas. Y unos son pastores, otros la alabanza y así. Porque, pues, yo no sé si la pastora estaba bien o mal. Que yo pienso que estaba bien. Porque creímos en lo mismo, la misma doctrina. ¿Qué hice? Exposición bloqueada. ¿Qué será eso? No sé. Exposición bloqueada. A lo mejor no nos estamos viendo. Le voy a poner tantito. Espérenme tantito. Es que el teléfono dice algo. A ver si el terminal no vaya a ser que no se vea ver nada. Bueno, pues, total, amigos, que así estuvimos cuatro años. Trabajamos, salíamos de la iglesia y jugábamos mucho. Nos reíamos mucho. Este, me hacía siempre mucho reír, nada más. ¿Te hacía? Sí, ya no. Bueno, me sigue haciendo reír, pero estamos hablando del pasado. Entonces, pues, ya, total, que le dije que sí. Fue como en septiembre del año 93. Y nos casamos el 19 de febrero del año 94. O sea que ya va a ser. Sino que nosotros queríamos casarnos en un 14 de febrero. Pero no había salón. Y lo recorrimos unos días. Al 19 de febrero. ¿Usted cree que quedó el día del soldado? A tu presencia. Queríamos el día del amor y quedó el día del soldado. Pero bueno. Entonces, este, pues, ya nos casamos por el civil un 5 de enero. Y luego el 19 de febrero por la iglesia. Y, pues, ya, pues, ya de esto hace, ¿cuánto? 28 años. 28 años. Vamos a cumplir este 19 de febrero. Vamos a cumplir 28 años. De casados. De casados. No, ¿de edad? Creo que no. Y, pues, esa es nuestra historia de amor. De mucho, mucho amor. Y el secreto, si ustedes me lo preguntan. Bueno, no me lo están preguntando, ¿verdad? Pero me lo podrían preguntar por los comentarios. Pero ya se los voy a responder. ¿Cuál es el secreto? El secreto. Pues, es respeto. Paciencia. Mucha paciencia. Porque somos pensamientos muy distintos. Y siempre, este, vamos a chocar en eso. Y la oración. Sobre todo la oración. Pedirle a Dios que, que nos dé esa paciencia para aguantar. Eso es. La oración más que nada. Sí, tenemos que, tienen que meter a Dios en su relación. Va a ser una relación de tres. Con el Espíritu Santo. Siempre, siempre pidiéndole ayuda. Así es. Cuando viene una prueba. Cuando viene un problema. Una discusión. Pues, pedirle ayuda a Dios. Y decirle, Diosito linda, ayúdame. Que si no te lo llevas, te lo mando. Mira. ¿Cómo ve? No, no, no. Tenemos que pedirle ayuda a Dios de, porque. Un matrimonio, pues. Es de Dios. Y Dios establece los matrimonios. Dios quiere los matrimonios juntos. Y, pues. Todo parece. No es todo. Mil sobre hojuelas. No. Pero, con Dios, todo se puede. Así es. Y así es de que si ya tenemos. Vamos a cumplir veintiocho años. Pues, esperemos llegar como a los cincuenta y tantos años. No, a los cien. Ajá. Entonces, pues. Esta es nuestra historia de amor. Y muchas anécdotas que nos pasaron. Buenas y malas. Y nos siguen pasando. Pero, este. No acabaríamos ahorita. Sería como unos cuatro videos. Cinco videos, yo creo. Pero, es una pequeña parte de lo que nos ha pasado a nosotros en. En nuestra vida. Así como dice mi esposa. Mi hermosa esposa. Que dice. Buenas y malas. Que son más buenas que malas. Así es. Porque. Lo que nos pasa luego. Luego acudimos a nuestro. Mayor hermano. Que es nuestro Señor Jesucristo. El que nos guía. Nos cuida. Uh. No. Tantas cosas que tenemos que. No acabaríamos ahorita. Así es. Entonces. Este. Pues. Así es. Amigos. Y los dejamos. Los dejamos. Y los invitamos. A que en su relación. Metan a Dios. Metan a. A. A este. Metan a Dios. Por sobre todas las cosas. Para que puedan. Para que puedan. Sobrellevar. Este. Su matrimonio. Amén. Pues Dios nos los bendiga. Y los guarde. Los cubra con su santo espíritu. Y nos vemos. Hasta el. Próximo. Video. Adiós. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.